Música Fundada en el año 2005, la estación de Campo Navopate ha trabajado en la enseñanza de la historia de la naturaleza, la conservación e investigación de la biodiversidad que existe en esta región sur de Sonora. Pero la historia de este sitio va una década atrás. Fue a mediados de los 90 cuando una pareja de norteamericanos decidieron lanzar un proyecto que consistía en llevar niños a ver por primera vez el mar, con este campamento como sede. Sally Jean y Adán Januxala son un matrimonio de biólogos que empezaron a visitar la estación de campo y desde el primer viaje desarrollaron un impresionante gusto por el lugar, mismo que lo llevó a dirigirlo en el 2002. Pero sabían que Navopate tenía más cosas por ofrecer y su amor por la naturaleza hizo que cambiaran un poco el enfoque del campamento. Ahora se realizan actividades científicas como monitoreo de flora y fauna y un poco de turismo. Vimos la idea porque somos biólogos para cambiarlo un poco para que esté más enfocado a monitoreo y ciencia y todavía un poco turismo, pero no enfocamos mucho en eso porque queremos dejarlo en escala baja porque pues como conocen, si hay mucha gente pues va a ser un lugar diferente. El director de investigación de la estación de campo Navopatia dijo que el objetivo es enseñar a la gente sobre la historia natural del lugar y enseñar a estudiantes de todas las partes del mundo de la naturaleza y lo hermoso de Navopatia, así como realizar monitoreo de aves y de vegetación en este hábitat único en el mundo. Tenemos un estudio de todo, de este lugar en que estudiamos las aves y la vegetación y la naturaleza del invierno y las aves invernales y tenemos, hay tres hábitats aquí, hay el pitayal continente en donde estamos ubicados ahorita y también hay el desmonte, esto estaba desmontado en 2000 y estamos recordando y monitoreando cómo se recupera y también hacemos un ascensos ahí en la isla Masukari y esta es una isla que tiene matorral pero nunca estaba sobre pastoreo y nunca tenía ganado, no tenía agua dulce y nunca tenía nada de cosas que han hecho humanos. Para apoyar la educación, esta estación tiene un programa de pasantías para universitarios o egresados interesados en apoyar con el trabajo de monitoreo y estudios de campo. Académicos de Estados Unidos y México participan cada año en la estación de campo Navopatia. La estación de campo Navopatia no es un sitio exclusivo y está abierto al público amante de la naturaleza y las aventuras pero lo maravilloso del lugar y el lamentable deterioro que ha existido en la región obligan a que el turismo deba mantenerse en escala baja. Si Navopatia se convierte en un lugar visitado frecuentemente, podría significar una perturbación muy grande para los habitantes naturales emplumados y espinosos que viven ahí. Se ha cambiado por las aves, se ha cambiado la distribución de unas especies porque como se desmontaron mucho y se cambiaron la agricultura, de que puso Dios y la naturaleza, se cambió eso y entonces vienen diferentes especies. Y también hemos visto que en algunos casos están bajando las poblaciones. La estación de campo Navopatia es parte de una asociación civil de Estados Unidos de gente y socios interesados en los proyectos de investigación. Esta funciona gracias a los donativos que gestionan la mesa directiva y las aportaciones del público amante de la naturaleza. Necesitan reservaciones porque se llena rápido porque queremos dejarlo en una escala baja. Y sí, solo estamos abiertos por unos pocos meses del año porque el clima se cambia mucho en el varano. Pueden ir en kayak y pueden caminar, pueden haber aves y descansar. ¡Gracias!